¡Suscríbete al canal! El menú, de hecho, me gustaría que lo cambiaran, pero bueno, pasa nada Joder, la música me estaba ya aturdiendo A ver qué tal, vale, es bastante violento, o sea, se entra en el salvaje oeste En una serie de monstruos y tal No sé mucho del juego, la verdad, por lo que he visto Sé que está en el salvaje oeste, es bastante gore Y tiene un aspecto muy retro, como el Half-Life de los 90, ¿sabes? ¡Ey! ¿Qué es esto? You mean us? Nothing but an amalgamation of souls More important question is ¿Quién eres tú? The answer is You're undead Soy uno muerto Vale, somos unos muertos, ¿no? Voy a purificar el mundo I need to find out what is going on here Eh... ¿No se puede poner en español? Volumen... Voy a bajar un poco Volumen de las voces también Está alto de narices, eh Me extraña que no esté en español Pero bueno, vamos a darle caña, ¿vale? Careful There's an animated dead Hay uno muerto animado Bueno, hay un muerto animado más adelante Ah, creo que tiene mucho concepto de... De steels ¿Cómo se dice steels? ¿Sigilo? Ay, me escucha Eh, hay algo allí Hay un tónico Bueno Ahí se va a quedar ¿Me puedo llevar esto? Eh ¿Un secreto? La voz es como la de Duke Nukem, ¿no? Me recuerda mucho a Duke Nukem en la voz Se ve bien Estoy grabando Tengo audio Correcto Mi panita Uh Hay un hacha en el suelo Úsala ¿Cómo el equipo? Ah, que tenemos como un inventario Esto me gusta ¿Podremos comprar o algo? Daño primario 15 Daño secundario 35 Precio 25 Vale, ya está Slots Vale, ya lo sé Arma secundaria Arma primaria Hay un camino aquí ¿Qué es esto? Unas vendas ¿Me las puedo equipar? Accesorios Ok Vendas Uno de tres Eh Vendas limpias Para sanar heridas Detiene inmediatamente El sangrado Y cura que se viera Durante dos segundos Vale Unas vendas simples Luchar Vale Me podría dar la vuelta E ir a por el otro tonto ¿No? Ah, no No te mueres De un ataque potente ¡Bobo! Porque tiene que haber algo ¿No? ¡Eh! Debería ponerme la escopeta aquí Espérate, munición Ya está, ¿no? Recarga sola No puedo poner esto Vale, puedo ponerlo aquí Eh, tenemos escopetita Tiene un concepto RPG Que me está molando, eh No es RPG del todo Evidentemente Eh Hay un salto ahí Munición Debería saltar ahí, gente Me ha quitado un... Ah, por aquí bajé Puedo apuntar Vendas Escopeta Eh, recuerda A ver Puedo lutear a los cuerpos Ay, no No puedo ponerme esto aquí Pero sin embargo Puedo ponerme esto aquí Ah, perfecto Vale Puedo lutear Anda, coño Poción de curación Puedes lutear cadáveres Golden coin Cuando lo equipas Te protegerá De obtener De obtener Un nuevo alma No sé qué Cuando mueres Shiny coin Made of gold O sea, una moneda Brillante hecha de oro Aparentemente No sé qué La iglesia No sé qué Vale Cuando lo equipas Te protegerá De obtener Una nueva Es que no sé qué Flow Soul flow Después de morir Me protegerá de algo No sé muy bien Del qué Lo averiguaremos Cuando muramos Supongo Un revólver Un revólver ¿Revolver o escopeta? Puedo ponerme Has encontrado un revólver Ok Puedes cambiar Entre los diferentes tipos De munición con la E Recuerda cargar con la R Bla, bla, bla Vale Puedo ponerme el revólver En el 1 Y la escopeta en el 2 ¿Sabes? A verlo Un poco fea, ¿no? Tenemos una barra de estamina Para no Esprintar Como putos dementes Vamos a probar A disparar, ¿no? Hay un señor Cuando quieras Mueres, ¿eh? Eh Dos tipos de munición Es verdad, lo ha dicho Está aquí abajo Munición de escopeta Y munición Munición dorada Corta ¿Y por qué puedo utilizar Munición de escopeta, tío? Qué raro, ¿no? Poder utilizar Munición de escopeta En un revólver Joder, como salta Parece que está volando Eh, sin estamina Hay un fuego azul allí ¿Lo veis? ¡Coño, qué susto! Zonas seguras Has entrado en una zona segura Dice Lugares raros y preciosos Que te dan una oportunidad De descansar Vale Doing so well Puedes hablar Encontrar información Tradear Incluso recibir bendiciones En algunas circunstancias De estar maldito Los totens de almas Te curan Bueno, serán de mucha ayuda, ¿no? Los enemigos no pueden alcanzar Estas zonas No puedes atacar nada En las zonas seguras ¿Seguro? Vale, es verdad No puedo Buenas tardes ¿Qué es? Dice El hombre muerto Que enterré Camino otra vez Y se esperaba que tu cuerpo Se hubiera protegido Por mis amuletos Fueron insuficientes Por lo que veo ¿Qué me ocurrió? Encontré un cuerpo Tu cuerpo Entre los restos De los monstruos Y decidí enterrarlo Como una forma De la forma en que Lo hace mi tribu Hice todos los rituales Apropiados Pero no fue suficiente Y fuertes espíritus Te trajeron de vuelta No sé si por un buen O un mal propósito No soy nadie Solía hablar con espíritus Guiar la tribu Ahora la tribu Se ha fragmentado Ahora permanezco Envergüenza ¿No? Recorriendo las tierras Intentando arreglar Lo que Lo que he arreglado Intentando arreglar Lo que se puede arreglar ¿No? Y dejando descansar Lo que está roto A ver Podemos tradear Flechas Un cuchillo Tío Los sprites De los objetos Me recuerdan mucho A los A los RPG De De la década De los 90 Como Darkstone Por ejemplo Me recuerdan muchísimo A eso ¿Esto qué es? Raven School Te devuelve A un totem Vale Vale ¿Puedo ayudarte? Toma este Este paquete Encuentra una cueva Una cueva usada Por mi tribu Déjalo allí Ayudará a los espíritus Y si matas alguna criatura Que está Atormentando a los espíritus O molestando a los espíritus Serán buenos Muchas gracias No hay nada que pueda darte Vale El chamán Quiere mi ayuda Vale Este lugar ha sido Corrompido Por la maldición Y ahí tienes que Contrar la fuente Vale Vale ¿Me pueden bendecir? No gratis ¿Qué quieres de mí? Quiero una moneda Yo tengo algo, ¿no? No tengo suficiente I need to bring the curse items To totem souls Vale Vale Tengo que encontrar Search the church Tengo que encontrar la iglesia Y tengo que encontrar El oro El preciado oro Hasta luego Pero no entiendo Lo de Los diferentes tipos de munición Porque tengo esta Y tengo esta, tío El daño infligido Incrementa un 100% ¿Puedo ir aquí? Vale Colmillo Diente Dice El trader O sea, el comerciante Te pagará Te pagará bien por este ítem Dice Un puto diente Qué asco No sé si puedo ir por aquí ¡Eh! Qué rico munición, papi Es un poco mundo abierto Entre comillas O sea, que me permiten Ir por donde quiera Sin tener que seguir A ver Hay un Imagino que hay un camino ¿Vale? Digamos una línea recta Argumental Que tienes que seguir Por cojones Pero en ese camino Imagino que puedes desviarte ¿No? Ir a cosas secundarias Buscar objetivos Hostias Buscar cosas Como esto Como esto ¡Gilipollas! ¡Imbésiles! Vale, me llevo esto Esto no tiene nada Me he hecho un camino Por allí Y tengo otro por allí ¿Dónde voy? That's the question Bueno Perfecto Take off Joder Es que hay muchos recovecos ¿Eh? Que recorrer Eh, la hecha Mi arma favorita Ahora mismo Tenemos ese puente Que eso parece Como una especie De pueblo Pero quiero ver Que me puedo encontrar Por aquí primero ¿Eh? ¿Habrá voces En este juego? Porque siempre Siempre que empiece Un juego nuevo Digo, ¿habrá voces? Es como que Lo que me motiva ¿Sabes? Esta es la cueva Que me pedía Que encontrase El chamán ¿Dónde dejar Los restos esos? Que falso Mala poción Calaveras Coño I can feel My knowledge Has increased Me quemo O sea, me Sangro Sangro ¿He subido de nivel? A las misiones No sé qué ¡Ah! ¡Que subes de nivel! ¡Eh! ¡Tus muertos, cabrón! Voy a aguantar Subes de nivel No tiene ni idea Qué malo soy Vale, los enemigos Pegan buenas hostias Tengo que tener Mucho cuidado ¿Flechas? ¿Qué? 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 Una salida por allí Ahora veo Lo del nivel ¿Vale? Un arco ¡Papi! ¿Una moneda? Tengo otra, ¿no? Sí Me la pongo Quiero probar el arco Me imagino que por tenerlo aquí es suficiente, ¿no? Vale Vamos a probar el arco A ver qué tal Y un pack de Little Package Vale Que contiene, no sé qué Y lo esparces Alrededor Todo parece más calmado Que antes Vale Hemos completado una misión Vitalidad Hostia, hay muchas Joder, hay muchísimas cosas Incrementa la vida máxima Sneaking is easy Voy a darle uno de estos Yo creo, ¿eh? Cuesta dos O sea, esto es para que me escuchen menos ¿Verdad? Invisible Man Ah, ¿solo puedes darle uno? Gold Prospector Incrementa la probabilidad de encontrar oro Incrementa el rango de los objetos lanzables El alcohol no te afecta Bueno, no te afecta tanto como antes Mantén mejor la mira Eh, puedes recuperar flechas Me gusta eso, ¿eh? Puedes recuperar flechas al utilizarlas ¡Qué guapo! Lo de la subida de nivel ¡Qué guay! Os lo dije Que hay una especie de concepto RPG en el juego Que me estaba molando Y mira, sí que lo hay Por aquí vinimos, ¿verdad? Sí ¡Ay! Me parto las piernas Soy imbécil Soy malísimo Soy malísimo, cabrón ¿No puedo recuperar la flecha? Eh, me está molando mucho este juego, ¿eh? Cuidado ¿Puedo apuntar? Puedo apuntar Vale Ah, mira Había que atravesar esa cueva Obligatoriamente Hay un zombie allí Espérate ¿Cuántas vendas tengo, tío? Tengo una sola poción Me queda una sola venda ¿Esto qué es, por cierto? Ah, esto es para venderlo, ¿no? Me queda una sola venda Debería haber un botón Para organizar el inventario Molaría mucho, ¿eh? Lo suyo realmente es ir sneaky ¿Sabes? Agachadito y tal Me da miedo por si me caigo ¿Me caeré? No sé si eso estaba preparado Para que ocurriese esta forma O lo he hecho en plan tramposo Hay como unos espíritus volando Por ahí Mierda Joder Tengo muy poca vida ¿La flecha no la puedo recuperar? ¿Eh? ¿Me sale? ¡Sí que puedo! ¡Se ha roto! Vale, espérate Necesito la poti ¿Qué haces? Ah, en el suelo Estoy muy fuck it Voy a ponerme la escopeta Fíjate lo que te digo Una poción ahí Coño, coño, coño ¿Qué es ese ruido? Joder La madre que me parió ¿Alguien viene o no? Me he visto la arpía de arriba ¿No? Joder ¿Lo escucháis? ¡Tío! A ver si se mueven de una manera Que me cago en su puta madre Perdón, ¿eh? Por la expresión Escúchame El juego está siendo complicado Solo tengo dos tiros Puedo permanecer agachado Si pulso la C Una venda Joder Hay muchos caminos, chicos Ahí hay algo Creo ¿Esto es algo? No es nada No se ha enterado nadie, ¿no? Vale Joder Hay unos enemigos rarísimos Que no sé qué hacen Dame un arma, ¿no? Dame un fusil ¿Qué es esto? Glándula ácida Incrementa la resistencia al ácido Un 50% Reduce la vida máximo Un 15 Vale Aquí no me está escuchando nadie Casi me caigo ¡Oh! Revolver Pluma Incrementa la resistencia al ácido Un 25% Reduce la resistencia al máximo Un 25% Hay alguien aquí arriba, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¿Qué es eso? ¡Me cago en Dios! ¡Hijo de la... ¡Me tienes hasta los huevos! Subimos de nivel Junto a mi polla, coño Vale Voy a subir la vida máxima, tíos Me queda un punto, ¿no? Mula Incrementa el inventario en tres filas Eh, siempre encontrarás loot en monstruos muertos Esto es bueno, ¿no? Eh, ¿qué es eso? Munición Eh, el juego me está molando un montón Tus muertos, pisaos Bobo ¡Has fallado! ¡Pero tú! ¡Mierda! Aquí hay algo, ¿eh? Ah, no Un puto libro de mierda Tengo un montón de pistolas No puedo... No puedo... Juntarlas de alguna manera No sé que esta es más pocha, ¿eh? Esta es mala O sea, es un arma peor 15 ¿Puedo sacarle la munición? Ah, mira, sí que puedo, sí que puedo ¿Esto qué es? Caja de cigarro, ¿y esto? Un stock ammo Un stock ammo Bueno, me la llevo porque la puedo vender, ¿no? ¿Y esto? Caja de cigarros ¿Dónde estaba la caja de cigarros? ¿Estaba en este tío? Vale, utilizo una venda Que tienes un montón Y seguimos, ¿vale? Tengo que recargar Eh, juegaso, ¿eh? Me está molando muchísimo Perfecto Un stock ¡Coño, ¿qué es esto?! Rusty shotgun Vale, un stock Me la llevo Asquerosa Una carta Una carta ¿Aquí puedo llevarme algo? Pero bueno, este sonido Me está atormentando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Coño! No te creo Joder, macho ¡Ay! ¿He fallado? Imbéciles Creo que hay un arpí arriba, ¿no? Un stock Incrementa la probabilidad De obtener loot De los monstruos Pero como siempre obtengo loot Tampoco es tan necesario, ¿no? ¿Me puedo llevar la escopeta? ¿Y mi escopeta? ¿Y mi escopeta, gente? ¿Qué cojones? ¿Por qué mi escopeta se ha tirado al suelo? ¿Las plumas valen de algo? Ah, vale, es verdad No tengo más munición de esto Bueno, ah, sí que tengo Es verdad Cambio de munición y ya está Aquí no hay nada Imbécil Vale ¿Qué hay por aquí? Arriba no hay nadie, ¿eh? Porque ya no me aumenta el volumen Por favor Ah, una poción Una poti, tío Gracias Vale, pues por aquí no hay nada más ¿Hay más enemigos por aquí? ¿Hay más enemigos por aquí? Podría tirarme ahí, ¿no? Y lootear cosas Ah, que me está viendo No me jodas, tío Creí que Creí que le mataría A ver He completado tu misión, ¿eh? Acepta mis palabras como agradecimiento Can we trade Vale, te puedo vender esto, supongo Vale Esto, esto, esto Tengo 47 plumas El arco no, evidentemente Mi hacha tampoco El revólver tampoco Caja de cigarrillos Plumas Plumas Tengo otra de estas La moneda te protege de algo Me imagino que al morir Igual pierdes un montón de cosas Y esto evita que lo pierdas Como en el Dark Souls, ¿sabes? Esto me lo voy a mantener El nugget de oro Esto La munición no la voy a vender, evidentemente Los colmillos Sí Y vamos a ordenar un poco esto, ¿no? Está todo guarro aquí Vale ¿Y qué tienes para mí? Reduce el daño recibido De enemigos etéreos Un 75% Intoxicación de no sé qué ¡Eh! Yellow River Incrementa la estamina máxima en 50 Incrementa el ratio Estamina de regeneración en 25% Ah, vale Esto es beberlo Mapa de los cañones Úsalo para teleportarte A no sé qué Vale Spirit Bow Armas mágicas, ¿eh? Voy a comprarme 8 flechas ¿Me compró el Raven School este? O ahorro para esto Open Map Anda Tower Farm Border Grounds Es como un mundo abierto Más o menos Sí, es como una especie de mundo abierto ¿Fijáis? En el que tenemos cierta libertad de exploración Mira, vi un camino por aquí abajo ¡Coño! ¿Y esta zona? No tiene nada Debería tener ¿Y estas minas? Por cierto, este juego sale el 10 de febrero Olvidé ponerlo en el top, tío Lo olvidé completamente Por aquí no hay enemigos porque no me sube lo de la audición ¡Eh! ¡Qué rico una poti Es lo que te digo Soy malísimo Es lo que te digo Soy malísimo ¡Coño! ¡Qué rápido has llegado ¡Coño! Estoy recargando, tío ¡Está para allá! ¡Está para allá, friki! Son súper débiles, ¿no? Voy un poco yo, lo gente Colmillos, colmillos Que eso es dinero ¡Un nugget! Unas vendas ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¡Dinamita! Habrá zonas secretas Que solo se pueden acceder volándolas en pedazos Muros secretos o algo así Vale, creo que ya lo hemos explorado todo, ¿no? Al menos esta zona ¡Qué susto! Me cago en Dios ¿Y esa música de repente? ¿Un cóctel Molotov? Un buen ammo Un cóctel Molotov Hola, cara Vale, ¿por dónde vine? Por allí Hostia, que esto es muy grande, ¿eh? Headshot Un trozo de carne Me muera mucho la voz del tipo ¡Eh! Munición Hay que explorarlo bien todo, ¿eh? No me mires Venga Tontito Coger todo Me hincho colmillos, ¿eh? ¡Qué débil es ese, tío! ¡Ey! ¿Cómo cojo eso, gente? Ah, vale Voy a joder aquí ¿Arriba? Vale, vale Voy muy bien, ¿no? Voy a vendarme por si acaso Tengo un montón de pociones, ¿eh? Pero un montón de ellas ¡Cortel Molotov! Me lo voy a equipar A ver qué tal ¿Lo uso? Quiero guardarlo por si hay algún boss O algo así, ¿sabes? A ver qué tal Man, surprise, motherfucker Un pico Creo que los objetos obtenibles Deberían brillar un poquito más Porque te los puedes saltar fácilmente, ¿eh? I will need that O sea, los consumibles que hay por el suelo Te los puedes saltar un poco Porque apenas se ven, tío Un tenedor Quieto, quieto, quieto Ejejeje ¿Qué tenemos aquí? Droguita ¡Coño! No pensé que fuese a pasar eso, ¿eh? Igual se rompe y ya Estos tíos oyen fatal, ¿eh? El eje de ruido aumenta súper poco Vale, ¿dónde nos encontramos? ¿No para abrir el mapa? I will need that Apenas estamos aquí, ¿eh? ¿Dónde morimos? En el fuerte Puede ser que hayamos muerto Aquí tenemos misiones Zona segura Ahí delante Hay cada recoveco Que me está dejando flipado, ¿eh? ¿Dónde estamos? No puedo abrir el mapa desde Estamos en el cañón Hay gente colgada ahí ¡Ay, Dios mío! Una zorrita Ven, tirame una poti Sorrita Ah, una de esas, tío Una arpía Vale, estos son facilísimos Un nougat Bien Tienen mucho rango de ataque Estos tíos, ¿eh? Como lo hagas mal Como no le one-shotes Casi que te comes la hostia 100%, ¿eh? Un stock Esto me lo llevo también Y la pluma también Chúpame la polla Y los monstruos no parece respawnear, ¿eh? Aquí hay mucha, aquí hay mucha peña Aquí hay mucha peña, ¿eh? Uf Si puleo uno, vendrán ¡Ah, hostia! ¡Chúpame la po-! No me acordaba del cóctel molotov, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bopos Colmillitos, colmillitos Glándula de veneno Cuchara Una chatocha, ¿no? Una calavera de teleport De esas Unas flechas Una moneda Otra flecha Que no puedo coger Vale, espérate, espérate, espérate Eh... ¿Qué hago? Uf, tengo el inventario lleno de mierda Lo más grande, tío Es que no quiero tirar esto No sé qué hacer No sé cómo ordenar esto, tío Puedo... Te voy a poder girarlo, ¿sabes? Bueno, puedo meter esto aquí Esto aquí Esto aquí Puedo hacer hueco de alguna forma Así Así La puta dinamita Puedo hacer así Vale Living vines Daño 15 Hace lo mismo que la mía, ¿no? Cuesta 250 Sneaking is more eficiente Uh... 25% más eficiente el sneaking Vale, voy a tirar el hacha de los cojones Y recupero Eso no puedo cogerlo Vale, pues mira Ha estado super worth venir aquí Tres puntos Los enemigos tienen un 15% de probabilidad De fallar sus ataques a melee 10% de probabilidad adicional De encontrar munición cuando looteas 10% más de experiencia ganada Está muy bien, ¿eh? Para subir más rápido desde un principio Solo tuve que haber dado antes A ver el hacha Uh... Ojito, ¿eh? Vale, ¿por dónde fue que vinimos? Vale, por aquí ¿Qué es esto? Esto de los caballos, ¿no? ¿Qué quieres? Venga ya, hombre Tanquean que no veas Ven, 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 ven Anda, ven No sé cómo pegas tú ¿Cómo pegas tú? Seguramente escupa ácido o algo así, ¿no? Sí, seguramente ese cabrón Ataca a distancia Y te escupa ácido Vete a saber Mira, voy a ir yo Me suda la... ¿Dónde está la zona... La zona safe, tío? Es que me gustaría ir a la zona safe Por aquí ya pasé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me ocurre? Ah, es como un objeto maldito, ¿no? Ah, es uno de los objetos malditos que quiere el... El totem Y si está cerca, ya sé yo ¿Qué está ocurriendo? Me estaba rayando, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un machete Un cáliz No se puede... No puede ser vendido No puedo coger eso De ninguna manera Espérate Tengo una cantidad de cosas aquí Un cáliz 90 pavos ¿Qué es esto? ¿Otra calavera de esas? Una escopeta Pero no sé si es buena esa escopeta Bueno, es una escopeta grande, ¿eh? A ver, por ejemplo, si tiro esto Solo para verla Ni siquiera me cabe en el inventario A ver No hay espacio suficiente en el inventario Para llevarme la escopeta Mírala Mírala Está guapa Me tenía que haber dado Lo de más espacio en el inventario También, ¿eh? Bueno, ¿dónde está esto? Estamos aquí Vale, si consigo recordarlo Podemos volver Y cogerla, ¿eh? Oh, good Oh, good Ah Fuck ¿Qué hay aquí? Nada Baja, coño Es que no hay un botón Para abrir el mapa Es más fácil Por ahí vamos a las minas Está por aquí la safe zone Aquí Supongo que cruzando esto, quizá What the fuck Pues no, esto no se puede cruzar Solo tienen colmillos Asquerosos estos Porque hay enemigos, ¿eh? Me están oyendo Ah, la calavera Asquerosa Ven, 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 ven ¿Dónde estás? La madre que te parió ¿Cómo la destruyo, tío? Vale Aquí hay algo, ¿eh? Coño Una guillotina, ¿es esto? Ah, no Esto es una Una polea, ¿no? Eh... Pues toma tu tapote, tío ¿Qué quieres que te diga? Tómatela Equípate esta Y recoge esta Y la otra No sé qué es Tengo muchísimas cosas Mira, esto lo puedo tirar Para la verga Y me recojo esto ¿Sabes? Y esto es el ascensor En las minas Supongo ¿Dónde está la safe zone? Es que quiero llegar A la safe zone Está muy lejos Realmente Esto es una cantina O algo Coño Coño Imbéciles ¿Es para allá? Sí, es en esa dirección Ahí tiene que haber cosas También, ¿eh? Esa es la iglesia Y los enemigos que matas No parece que respawneen, ¿eh? Eh, zona segura, papi Bueno, ¿tú quién eres? Bravados Cáete Bueno, déjame en paz Eh, te puedo vender esto Esto no Esto es para teletransportarte Remove all courses and soul flows Otro molotov Estoy forrando, ¿eh? Me estoy forrando Soy rico Es que yo estas pociones No las voy a utilizar, creo Lo que tengo Tengo muchísima munición Pero muchísima Voy a venderla para la mierda Esto también Esto es para el tipo Y esto lo guardo Vale Me he hinchado a pasta Soul catcher Esta mira máxima incrementó El 50% Esto me Esto me mola, ¿eh? Me quito una golden coin Y me pongo esto El tiempo El tiempo se ralentiza un 15% Cuando vas a Apuntar Es Qué chulo, ¿eh? Vale, espérate Vamos a Vamos a la Vamos a la iglesia Está Para allá Sí, es esa Vamos a la iglesia Igual hay un boss Es un pueblo Buah, hay almas de esas Qué asco Eh, una bola de desierto Como molan Habrá que rodear, ¿no? ¿Puedo saltar ahí? No llego Si no aumenta la barra de audición Es que no hay ningún enemigo cerca, ¿eh? Hay munición ahí Pero tengo tanta ya Cuidado, ¿eh? Decapitadora Decapitator Y tiene el nombre en rojo And I still look in shotgun The small veins are visible Dice Pequeñas venas son visibles En la En la culata, ¿puede ser? Qué guapa, en verdad, ¿eh? Los disparos en la cabeza Recuperan 5 de vida Qué guapa, cabrón Esta la va a tirar a la verga Qué chula Decapitadora Loco Muérete, loco Ah, más munición Me gustan nada Las cabezas Esas de mierda Joder No le he dado, ¿no? He fallado todo Le he dado, tío Vale Asqueroso Qué baras estoy utilizando Ah, estas Me quedan Me queda nada ya Las he desperdiciado Aquí lo más grande ¿Qué coño había que hacer En la iglesia? Espérate, igual hay uno de arriba Hay una cabeza de esas Quita, quita, quita Había que hacer algo Aquí en la iglesia, ¿no? I should search the ruined church Vale, debería buscar Entre las ruinas de la iglesia Del pueblo To find the evil within Vale, el evil within Es el boss Por favor, que no sea esto Un laberinto Por favor Voy a seguir la luz Voy a seguir la luz, ¿vale? The evil within Vaya juegaso, eh El evil within Mierda, puta ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Te hago un puto esquema, coño Vale Vale, tengo que darle la mula, tío Vale, mula Y gotcha No hay distancia De distancia Para los headshots Me lo llevo Bien Más espacio, tío Más espacio Está muy, pero que muy bien Voy a tirar un par de venditas Que estoy tocado Va a tirar tres vendas Ya está Va a tirar otra Y me equipo esta aquí Vale Espérate Voy a ponerme el arco Vaya mierda Nosotros ni se han enterado ¿Quién se ha reído? ¿Quién se ha reído? ¿Quién se ha reído? ¿Y por qué? Vale Tengo que gastar ¡Toma! Headshot Tontito Hay un cáliz ahí, eh Vale Me he partido las putas piernas El revolver está Perrón El revolver está Perrón Y tengo cincuenta y pico munición Escucho gente por aquí Eh, hay un objeto maldito, ¿no? Ahí ya está Habría estado bien Habría estado guapo un boss, ¿no? Vale Vale, yo puedo utilizar esto ahora Podría verlo Ah, aquí el principio Este item que tienes aquí Dilele a nosotros Siento la encuadra De la cursa alrededor Podemos saber Espero que nunca tuvieras una idea de beber de esta chalice Encontra a otro Ah, mira, me da Quiero la suerte del gato Quiero ser silencioso Como un zorro Bendíseme con la fuerza bruta De un oso Dame la habilidad De no sé qué De no sé cuánto A ver, la del oso Estás bendecido Ha obtenido una bendición Sus propiedades te ayudarán A sobrevivir en este mundo De Blood West Cada bendición dura Todo el tiempo Que tú permanezcas con vida Morir Vale Muriendo la pierdes, ¿no? Y silencioso Como un zorro Pero qué horror Le he dado a las monedas Search the fort ¿Qué misiones tengo? Hay que encontrar Más objetos malditos Y buscar en el fuerte Vale ¿Puedo descansar aquí? ¿O algo? ¿Te recuperaré la vida? Nada ¿Y qué son estas bendiciones? O sea, ¿qué me dan? Ah, mira Incrementa el daño a meleo Un 25% Las taminas se aumentan Un 50% Con la cosa esta Eh... Vale El sistema Que te escuchen los enemigos Se reduce un 25% Qué guapo, ¿no? Y tengo un montón de puntos Por gastar Ah, no 5 Vale Soy level 5 No sé qué Vale, pero yo lo dejo por aquí Mis panitas Eh, ¿qué os ha aparecido? Una horita clavada, ¿no? Me ha gustado Bloodwest Me ha gustado bastante Sale ahora el 10 de febrero ¿Vale? Por si le queréis echar un vistacito En Steam Os lo dejaré en la descripción De este vídeo La página de Steam Y... La verdad que promete Promete Me ha gustado un montón He echado de menos un boss Quería ver un boss Seguramente haya ¿Vale? Pero habrá que explorar un poquito más Porque me imagino que este No será el único Esto no será todo el mapa Seguramente haya más ¿Vale? O quizá no Eh... Burial Grounds Es como tierras de... De entierro, ¿no? O ceremoniales No sé La granja La torre El pueblo Las minas El fuerte El cañón Y por aquí estaba la iglesia Y tal Hay mucho que recorrer En verdad Igual hay otro pueblo más Cuando te completas este Igual hay otro Bueno Chicos, esto ha sido Bloodwest Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado Dejad un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau